¡Hey! Estamos aquí con Jorge Carrillo, él es director de casting, está en la hoja de llamado y le vamos a hacer unas preguntas. Hola mi George. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien. Gracias por recibirnos aquí en tu hogar. Bueno, en tu foro. En mi foro, sí. ¿Qué onda? Jorge, ¿qué hace un director de casting? El director de casting básicamente lo que hace es encontrar a la persona idónea para el papel de una producción. Es lo que hace. Y sin contar secretos, ¿cómo es el proceso de casting para una película o para un proyecto audiovisual? Mira, el proceso es... ¿pero a qué te refieres? ¿Al proceso de qué es lo que hago yo ya que me lo dan o de dónde salen? Pues ayuda mucho, tenemos mucha gente que creo que son muchos estudiantes que quieren saber cómo es el proceso desde el inicio, desde que cae la idea a una agencia o a quien te contrata. Mira, vamos a hablar de un comercial, ¿no? Un comercial que es lo que yo domino y es lo más sencillo. La vía normal para hacer un casting de estos es el cliente, vamos a hablar un refresco, por poner un ejemplo, un refresco va a sacar un nuevo producto o tiene un producto que quiere promocionar más. Y entonces lo que tiene que hacer es contratar a una agencia de publicidad, normalmente ya la tiene, ¿no? Pero es como contrato a la agencia de publicidad, la agencia de publicidad genera la idea de qué voy a pasar en ese comercial, cómo lo voy a promocionar el producto, que esa agencia de publicidad ya que tiene esta idea de este comercial, ya sea en 10, 20, 30 o hasta un minuto o más, ¿no? Igual es una historia ahí. Sí, minutos. Sí. Este, normalmente cita a ciertas casas productoras, ¿no? Y supuestamente los directores son de diferente corte y le van a presentar una idea. Entonces, ya que uno de esos directores y su casa productora obtiene el proyecto, entonces empiezan a armar su crew, es decir, el vestuario, quién va a maquillar, quién va a hacer producción, quién va a hacer foto, quién va a hacer todo eso y quién va a hacer casting. Entonces, ahí es cuando, oye, George, te tengo un proyecto fulano, ¿no? Y necesito, pues, una viejita de China. ¿Cuánto me cuesta? Y ahí es donde empieza mi proceso. Es decir, entonces ya el proceso del director de casting empieza cuando ya te dan el proyecto y entonces dices, bueno, ok, ya está viejita China. Entonces tú tienes que preguntar siempre como director de casting y los que no lo hacen, háganlo. Bueno, es, este, primero, el contrato. ¿Cómo está tu contrato? Es a seis meses, a un año, y si cumple con la ley federal de derecho de autor, que es tres años, ¿no? O sea, no puede haber uno que no sea tres años. Todos aquellos que no son están fuera de la ley. Pero bueno, entonces tú preguntas, ok, es a seis meses, un año. Porque normalmente le pagan dos semestres en uno. Seguido de, ¿en dónde va a pasar? Sí, los medios. ¿Qué medios va a haber? Este, si es, no, ya, ahora es digital, ¿no? O sea, ya, antes era tele e internet. Ahora es digitales, este, no, y fíjate que no sé por qué dividen luego digitales de internet, porque finalmente, pues, internet es uno, ¿no? Creo que son las pantallas electrónicas, ¿no? No, ese es otro, no es así, porque se dividía en tele, internet y pantallas electrónicas. Ese era como el contrato normal. Pero bueno, entonces tú, a ti te toca preguntar en dónde va a pasar, qué medios son, para poder cotizar esas pequeñas partes. Luego, tienes que preguntar en qué países, porque esa es otra. Este, vamos a suponer que es México nada más, y qué medios son, qué más, cuánto tiempo va a durar, y ya. Entonces, sobre de eso, pregunta uno, ¿y cuánto tienes para la viejita asiática, no? No, pues que tengo tanto. Tú, como director de casting, te toca, como, pensar, a ver, ¿me alcanza? Y es, me alcanza no porque uno diga, este, ah, quiero que gane más, porque a uno le pagan el casting, ¿eh? No, esa es otra cosa que hay que aclarar. Mucha gente cree que nosotros ganamos por la, o no sé si por la gente que casteamos, o por quien se quede, o por nada. No, el director de casting tiene un sueldo. Así, el talento gane dos millones de pesos, tu sueldo es el mismo. Si gana tres pesos, tu sueldo es el mismo. O sea, esa es una cosa que hay que aclarar para que todo mundo sepa. Este, y bueno, una vez que ya tienes el sueldo de la persona, este, qué medios, hacer para el contrato y todo esto, qué día vamos a, ahora es grabar. A mí me encanta decir filmar, ¿no? Qué día filmamos, este, pues que dentro de dos semanas. Ok. Entonces, yo tengo dos semanas, o bueno, poco menos, para sacar el casting de la viejita asiática. Yo lo que voy a hacer es que entre todas mis agencias de modelos, yo más o menos tengo un pool de unas, va, entre 90 y 100 agencias. Basta decir que en México, en la Ciudad de México hay, no sé, 5 mil agencias, pero la verdad es que no todas. Son profesionales. Son profesionales y no las conoces y no sabes si al final se van a robar el dinero del modelo. Esa es la verdad, ¿no? O qué va a pasar, ahí puede haber cosas raras. Pero bueno, entonces, uno empieza a buscar en sus agencias quién tiene asiáticos. Bueno, en este caso porque pusimos el caso de la viejita asiática, ¿no? Pero es un buen ejemplo porque hay muy pocas agencias que tienen asiáticos. Entonces, ya buscaste estas 5 agencias que tienen asiáticos, pero de todos modos preguntas en las otras quién tiene, ¿no? Porque vas a buscar por todos lados. Y este, ahora, tú también tienes que checar qué es lo que va a hacer esa viejita asiática. ¿Va a actuar o no va a estar atrás de un mostrador o va a estar...? Porque si va a actuar, permíteme decirte el pedo en que te metes, ¿no? Se reduce, ¿no? O sea, imagínate una viejita asiática que actúe, ¿no? Está gruesísimo. Pero bueno, entonces, ya que tienes todos los elementos, llamas a esas agencias, les pides a la gente que te manden fotos, que si tienes tiempo, si no, mándame de una vez el casting, ¿no? Ahora es así, antes lo hacíamos todo en el foro, citábamos a toda la gente, hacíamos el video en el foro, editábamos y todo. Ahora es, mándame tu video, ya con la acción. Una vez que llegan todos los videos, en este caso, o sea, te voy a decir una cosa, en el caso que estamos poniendo van a llegar 10, ¿no? Pero tienes abierto el casting durante algunos días. Sí, normalmente lo abres, en este caso del que estamos tratando, yo lo abriría a las dos semanas, ¿eh? Porque es un personaje muy complicado. Pero si ponemos, por ejemplo, chava guapa de 25 años, lo abro tres días y bye, ¿no? Tres días, obtienes, no sé, cerca de unos 200 y cacho videos. Ahora, una vez que llega el material, pues hay que verlo todo, que esté bien iluminado, que se oiga, que se entienda, que venga en una calidad más o menos, que no esté fuera de foco, que no tenga backlight, que no tenga todo. Y ese es en el caso de que les pide self-tape, ¿no? Sí, claro. Sí, en el caso de que lo haga yo en el foro, yo tengo todo controlado, ¿no? El audio y la luz y todo, no tiene sombras, no tiene, se oye perfecto. Bueno, no perfecto, pero no necesario para, ¿no? Porque no usamos la balier ni nada, ni boom. Pero bueno, ese es el proceso de casting hasta que yo lo hago, ¿no? De ahí viene el proceso de selección, que es, yo mando estos tapes, bueno, esos clips, ¿no? Al asistente de dirección. El asistente de dirección valora lo que yo le estoy mandando y hace un short list de quiénes son los que pueden funcionar. Él hace una preselección. Sí, una preselección. Esa preselección se la presenta al director y el director ya hace otra preselección, ¿no? Y una vez que el director ya tiene su preselección, viene la agencia y luego el cliente, ¿no? Ya se hace la selección. Ese es el camino normal de un casting. Me mandaste unas preguntas en las cuales una, por ejemplo, decía que qué me parecen los horarios, ¿no? O algo así. Sí, como las jornadas de trabajo que existen en el medio. Es que aquí se une esta pregunta con lo que estamos platicando. Las jornadas de trabajo del director de casting son terribles. Son terribles porque tú abres el casting. Es decir, vamos a suponer que es recepción de self-tapes, ¿no? Que es un método muy utilizado ahora. Entonces, bueno, yo pongo todo el día que me lo manden. Pero resulta que como es por internet, ya sea por mail o por WeTransfer o por cualquiera de estas, entonces deciden mandártelo a las dos de la mañana. ¿No? Entonces estás recibiendo material realmente a cualquier hora. Entonces tú tienes que ponerte como una jornada de trabajo normal. Y decir, bueno, o sea, no voy a estar... Si llego hoy a las cuatro de la mañana, pues mañana lo veré, mañana lo bajo y ya veo. Pero resulta que estas jornadas laborales no dependen tanto de cuando tú quieras bajar el material y editarlo. Depende mucho de este asistente de dirección, del productor y del director. Mira, yo voy a decirte algo que a la gente teme decir, ¿no? Pero pues a mí realmente me vale. Yo creo que te hacen trabajar de más, pero mucho más. Es lo que, ay, te hicieron trabajar un poquito más. No, no, no. Te hacen trabajar de más. Y yo creo que sienten como, ah, pues ya lo contraté por dos semanas, ¿no? Ahora que trabaje las dos semanas. Porque yo, o sea, de veras, yo puedo sacar un casting en dos días, tres días. Es más, en un día. Pero entonces nosotros ya le agarramos el modo a estos productores, estos asistentes de dirección que quieren más, ¿no? Les decimos, decimos los niños Tang. Y quiero más, ¿no? Cuando tienes, o sea, no sé, 15 o 20 opciones para un personaje, no puede ser que quieras más. No puede ser. Entonces te digo, yo creo que te hacen trabajar de más. Y ahora es que la verdad no deberían de ser, ¿no? O sea, vamos, cuando todo se hacía como la vieja escuela, más bien la vieja escuela, que citábamos a los modelos y los grabábamos ahí y editábamos y entregábamos una edición todos los días. Pues sí, el horario, ni modo, ¿no? Teníamos que abrir casting de 11 a 2, 4 a 6, terminas a las 8 porque hay rezagados, y a las 8 de la noche empiezas a editar y terminas a las 12, 1, y a la 1 mandas el material. O sea, si te das cuenta, es una jornada larguísima. Porque precisamente los asistentes de extensión, mandame lo que tengas hoy. Entonces se convierte en una locura. O sea, si tengo dos semanas, espérate que termine el casting. Lo termino a mis horas y no hago trabajar de más a mis chavos, ¿no? Que siempre los hice trabajar de más por lo mismo. Porque es una exigencia de la producción el que entregas hoy, ¿no? Entonces, o mañana temprano ya lo quiero tener. Entonces, si las jornadas de trabajo me parece que son, por lo que te digo, ¿no? O sea, ya le pagamos dos semanas, pues que se chingue, que trabaje y que quiero más, y quiero más, y quiero más. Y por lo regular así es con la publicidad, ¿no? O sea, porque estos son los que, a veces promociones que son los que te urgen. Pero ni siquiera. No, pero ni siquiera es que te urja. O sea, si tú vas a filmar dentro de dos semanas y yo te tengo el casting en tres días, pues te sobran días, ¿no? Entonces, es como ya lo tenemos, adelantemos, ¿no? En vez de pedirme más, adelantemos. Es, preséntaselo a tu director y que tu director se lo presente a la agencia. Ah, no, pero entonces viene la parte de la, como yo digo, la conjuntivitis. Que todo el mundo quiere juntas a todas horas y todos, o sea, pues junta y junta y junta y junta. Ah, no, papá, mándale el casting a la agencia, que te acepte el casting. Y ya tienes el casting, aceptó por agencia. Oye, está bueno, pero lo bueno es que tenemos todavía dos semanas, ¿no? Sí, exactamente. Si salió bien ahorita, seguramente en dos semanas vendrá una china mejor. Sí, así es, así es precisamente. Entonces, este, no es que, ah, es que estoy buscando lo mejor para el producto. No, maestro, o sea, ya tienes diez opciones, o sea, usa una de esas, ¿no? Porque estás haciendo una jornada muy larga de trabajo. Muchos días. El banco que están afectando. Y quién sabe qué vecino aquí le están robando. ¿Quieres cortar? Eh, sí, sí, sí. Entonces te digo, yo creo que las jornadas de trabajo debieran de ser, no de ocho horas, o cinco horas, o seis horas, no. Pero yo creo que tiene que ser lo justo para lo que necesitas, ¿no? Como yo digo, si yo te contrato a ti y haces tu trabajo en una hora, en dos horas, y está bien hecho, pues está bien hecho, ¿no? Si necesitas ocho horas, pues usa ocho horas. Es, tu trabajo yo te pedí algo, es algo, fábrícate esto. Si te tardas dos semanas, dos semanas. Pero yo creo que las jornadas tienen que ver por eso, ¿no? Esa es una cosa que debiera cambiar. Y una vez que ya te aceptaron el casting, ¿sigue tu jornada? Sí, por supuesto. No, una vez que aceptan el casting, lo que tienes que hacer tú es, lo primero es hablar a la agencia, lo citas para firmar el contrato, que esa es una responsabilidad que adquirimos los directores de casting por dar un servicio. Pero en realidad no deberíamos tener esa función. Y es muy sencillo, ¿por qué? Un contrato tiene partes que son las interesadas, que son ya sea el actor, su agencia, la casa productora y la agencia de publicidad, ¿no? Son los que están haciendo su contrato, son los que tienen figura jurídica para firmar ese contrato. El director de casting, no. Entonces, bueno, tenemos que firmar el contrato, nos dan los llamados y tenemos que dar los llamados y muchas veces, no muchas veces, siempre, asegurarnos que lleguen al llamado y estar en el llamado. Esas son cosas que debieran cambiar. O sea, no, no, ¿qué razón tendría que estuviera el director de casting en la filmación? Bueno, sí, que sí hay un problema con el modelo, que sí esto, pero si nos vamos más a fondo, quien es representante de ese modelo o de ese actor es el que deberá estar ahí, ¿no? Entonces, es como una parte muy sensible en la que, no, pues sí, que vengan los de casting. Y normalmente el de casting está sentado en la filmación sin hacer nada durante 14 horas, ¿no? No hace nada, ¿no? Yo me acuerdo ver a muchos de los chicos de casting sentados leyendo un libro todo el día, ¿no? Este, o de plano ayudarle a los de catering o tal, porque en realidad no hay un trabajo que hacer ahí. Este, porque si me apuras, el asistente de dirección muchas veces, bueno, a ver, mándame a los de vestuario. Pues lo haces porque estás ahí. Claro, y aparte es un trabajo que se necesita en el set, el vestuario se necesita en el set. Sí, pero me refiero a que el asistente de dirección te dice, Jorge, mándame a los de, a tus chicos a vestuario. Porque, digo, yo lo hago, no me apura nada, pero, este, pero en realidad, pues esa es la bronca de vestuario y de dirección. No es mía. Sí, ya pasas como a otra ventanilla, ¿no? Sí. Es como de, ya, ahora es tu cor, tu cor. Sí, hay cosas ahí que están como, como, digamos que fue, consuetudinariamente se armaron así, ¿no? De la firma de contratos, que fue por un servicio, el ir a la firmación viene de que en los ochentas tú eras el director de casting in-house. Es decir, no existía la figura de la casa de casting. O sea, en los ochentas fue cuando salió, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando inicié, yo inicié con Tomón y Camata y Joe Solis en, en, ¿cómo se llama? En Omni Producciones, Omni. Y yo inicié en el ochenta y seis, creo. Entonces, bueno, a mí me contrataban como director de casting, es más, asistente de director de casting, ¿no? O sea, la figura de director de casting salió como por necesidad del departamento de dirección. Sí, sí, porque ponían a uno de producción a hacerlo, y entonces el de, el que ponían de producción a hacerlo, era, también tenía que ir a buscar props, ¿no? Y entonces, a ver, espérame, aquí voy a citar a modelos, que, que no era lo de ahora, ¿eh? O sea, era, tú citabas a modelos y llegaban diez, ¿no? Y no había una cantidad de argentinos y venezolanos, no, había dos argentinos, ¿no? ¿Quiénes eran? Miguel Ángel Ponce era uno. Pero había dos argentinos, ¿no? Tres. Y todos eran mexicanos y, este, y había cuatro agencias, cinco agencias, ¿no? Entonces, bueno, precisamente era un asistente de producción el que hacía el casting. Entonces, hacía el casting unas horas, se iba por unos props, regresaba, grababa otros cuatro que tenía ahí, este, con una papeleta, y lo hacíamos en una cámara, tres cuartos y con iluminación acá, y bueno. Entonces, la necesidad de, de, de estar, de tener a alguien dedicado a eso, ¿no? Con un ojo crítico. Con un poco más acercado a una dirección, ¿no? Entonces, de ahí surge, de ahí surge, este, la figura del director de casting. Ahora, habíamos muy pocos que hacíamos casting. No, no te puedo decir un número, pero cuatro o cinco, ¿no? Cuando mucho, este, y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo perfecto que estábamos trabajando, yo me acuerdo perfecto que estábamos trabajando con la campaña de General Motors, 86, 87, algo así, y estaba yo con Letty Córdoba haciendo un casting. No, miento, miento, miento con todos los dientes. Estaba yo con Trisha Deyano, la, la ex de, de, de Luis Deyano que acaba de fallecer. Que, adorable la señora. Pero bueno, y en eso, me llaman para hacer otro, otro casting de otra casa productora. Y estábamos tras la chuleta, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué hago? Tengo este casting, pero también quiero hacer el otro. Entonces, en ese entonces, este, mi maestra, Letty Córdoba, estaba haciendo una película, regresa, y no me acuerdo bien, porque te digo, pues estamos hablando de los 80, 86, 87, una cosa así. Ella estaba haciendo una película, estaba yo haciendo esto, y agarro el proyecto y le digo a Letty, oye, pues vamos a hacer este, y entonces nos fuimos a hacerlo a esa casa productora Carreola Producciones. Ah, con Carreola. Pero bueno, entonces hicimos ese casting, pero entonces regresábamos a hacer este. Y entonces, en un momento dado, no me preguntes, ¿cómo rentamos una casa o rentamos un foro? Y entonces hacíamos dos, ¿no? Al mismo tiempo. Ya estaba otra chava haciendo, estaba haciendo lo mismo con Fabiola, con Fabiola Gómez, que después usó Fabiola Peña. Este, tenían otra casa de casting. Entonces empezó así, así es como empezaron las casas de casting, tal cual. Pero todo viene porque todas estas responsabilidades que uno adquirió, fue porque eras parte de la producción. Entonces, tú hacías casting en la producción, y por supuesto ibas a la filmación, y por supuesto estabas al tanto del talento, ¿no? Y tú recibías para firmar el contrato, porque estabas representando tú a la casa productora, ¿no? Entonces sí tenías, no una figura jurídica tú como persona, pero sí como la casa productora. Entonces, por eso firmabas tu contrato, y por eso ibas, y por eso lo llevabas a vestuario, ¿no? Y por eso todo esto, y hacías un reporte de quién quedó, y mandabas a todo el mundo el reporte. Pero todo esto, pues ya tendría que ser separado, ¿no? La casa productora tendría que firmar el contrato in situ, este, ya, o con el cliente, y darle una copia firmada al talento, que no lo hacen, que eso es obligatorio, ¿no? Este, pero bueno, esa es la historia y es como, como va... ¿Y por qué se firma un contrato? Bueno, el contrato se firma por dos razones. Una, estás cediendo tus derechos de imagen y estás asegurando que trabajaste, ¿ok? O sea, el presupuesto en realidad está dividido y no tiene un porcentaje de uno y otro, pero está dividido en tu uso de imagen y el día de trabajo. Entonces, el contrato está cediéndolo para que, por un lado, yo, yo, casa productora, me aseguro que tú vayas a trabajar ese día y que no tengas competencia, ¿ok? Entonces, yo me aseguro de eso y tú te aseguras de que yo te voy a pagar ese día de trabajo y ese uso de imagen por un determinado tiempo. O sea, es un win-win y que en realidad es bien importante que se firme el contrato. Porque ahora, te digo, vamos a hablar como de épocas, ¿no? Yo digo que hay la época de estos ochentas que había muy pocos y todos, eran como muy derechos todo mundo, ¿no? Que se firmaba y no se firmaba el contrato y a lo mejor lo firmabas un mes después y no pasaba nada, ¿no? Y fue, fue modificándose todo esto a que hoy día hay unos, este, tanto unas casas productoras súper transas como unos talentos súper transas, ¿no? Entonces, te voy a hablar, por ejemplo, tu talento te quedas en un comercial de refrescos. Hoy te digo, ya tienes el comercial de refrescos, firma mi contrato. Y tú agarras otro comercial de refrescos para dos días después. Entonces, por eso, ahí, a mí me ha pasado, me ha pasado tal cual te lo platico. Y es, oye, pues este cuate tiene competencia. A ver, ¿cómo que tiene competencia? A mí me dijo que no, aquí está su video, me dice que no tiene competencia. Ah, pues mira, aquí está el comercial donde tiene competencia. Ah, bueno, a ver, entonces hablas con la agencia de este, agencia de representantes. A ver, el contrato. Ah, bueno, pues se filmó tal día y su contrato, dice, por decirte, ¿no? El 30 de, bueno, 30 de febrero. Dice, no, y el mío es del 15 de enero. Ah, pues compadre, perdóname, pero el primero es el mío, el que es válido es el mío. Claro. Este de febrero, pues fue después. Entonces, tú incurres en, pues no sé si sea delito, falta administrativa o que sea, pero tú incurres en eso, pero con los otros, no conmigo. O sea, a mí me ha pasado eso de checar fechas, ¿eh? En contratos y una seco. Pero si es una onda desleal del modelo. Claro, claro. Entonces, por querer trabajar, sí meten un problema a la marca, porque si ya estoy con Pepsi, con la cara de este güey, y luego sale Coca-Cola con la misma cara. Claro, claro, claro. Sí, 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 ellos tienen ese derecho. Y es una cuestión desleal que muchos productores no entienden. Fíjate, de los últimos que yo hice fue una marca de carros. Y resultó que fue un casting enorme, enorme, ¿no? De 500 o 600 personas de casting. A la hora de yo empezar a llamar a las agencias de que ya quedó tu talento, ya quedó tu talento, de repente salían con que, oye, perdón, no te dije, pero tiene competencia. Oye, ¿cómo que perdón? No, no, me estás metiendo una bronca, ¿no? Porque hay que buscar más para ese personaje. Entonces, este, y pasó que eran 19 personajes o 15 personajes, por ahí eran muchos. Y muchos de ellos, te hablo, cuatro, que es muchísimo, cuatro tenían competencia. Entonces, fíjate nada más, y el productor agarra y me llama y me pega de gritos a mí, ¿no? Es que, ¿por qué? Y arréglalo y no sé qué. Espérame, maestro, o sea, no es bronca mía. O sea, sí es bronca mía, pero a mí me están mintiendo, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues yo no sé cómo le haces, pero lo arreglas y no sé qué. Pues sí, brother, pero no a gritos, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que tanto a un lado como al otro no entienden, no les cae el 20. Es decir, hay problemas serios y, a ver, hay problemas serios y no, ¿me entiendes? Lo que pasa es que lo hacen tan grande como quieren hacer. O sea, hablando así, hablando en plata, la verdad es que a los productores les da pavor decirles algo a la agencia de publicidad, ¿no? Es, ay, no, porque ya no me van a dar comerciales, ¿no? O sea, pues ten un poquito de bolas y decirle, oye, cabrón, pues resultó que el talento tiene competencia, perdón, salió con la empanada, vamos a buscar más, ¿no? Punto, se acabó, no pasa nada. Y no pasa nada, ¿por qué? Porque todos los que estamos en este negocio sabemos que the show must go on y siempre salen las cosas, siempre. Es decir, esos personajes, era un personaje que manejaba, iba feliz, da lo mismo que pongas A, B o C de los que tenías ya. Entonces, es nada más hacerla de pedo por hacerla de pedo, ¿no? Es, uno lo entiende después de tantos años, dices, ah, cómo les gusta hacerla, ¿no? Sí, y aparte somos parte del mismo equipo, ¿no? O sea, hay que resolver después de... Eso también, ¿crees que ha cambiado en la vieja escuela, en la nueva escuela, el trato? Sí, sí, definitivamente, definitivamente el trato de la vieja escuela a la nueva, la vieja escuela era respetuosa, ¿no? Muy respetuosa, el trato era... Bruna. Ven, Bruna. No podemos... El trato de la vieja escuela a la nueva, definitivamente es otro. Teo, era muy respetuosa. Por ejemplo, estábamos hablando hace poco de OVNI Producciones, ¿no? De Tomó Mi Camata, Joe Solis, este, Juan Mancera, toda esta banda, este, profesional. O sea, bueno, ¿qué te puedo yo decir, no? ¿Cine Concepto era él, Juan Mancera? No, no. Bueno, después Juan se fue a Cine Concepto, pero él empezó con OVNI. Claro. Pero bueno, este, estos, estos, vieja banda, pues, ¿no? Sabía este, pues, secreto a voces, ¿no? Es, todo sale, no pasa nada, ¿no? Fíjate, yo hice mucho, muchísimo casting con, con este... Ay, se me fue el nombre, ¿está bien? Pues, hice mucho casting, muchos años, para un director súper famoso. Y ese se moría de la risa, pues, ¿no? O sea, yo le decía, pues, oye, no, no está, este, saliendo por este lado, ¿no? Y se moría de la risa y decía, bueno, pues, vámonos por otro lado. Vamos, en vez de que sea así, pues, vamos a ponerlo acá. Entonces, o había productores de la vieja guardia que, que, este, que entendían muy bien esta parte, ¿no? Por ejemplo, Leo Senderos. Me acuerdo perfecto que teníamos un comercial, Jorge Ruz, fíjate. El director era Jorge Ruz, el señor Jorge. Este, adorado, el Jorge. Este, había una niña que no podía filmar el día que teníamos la filmación. Y le salió en, en, en el día de la junta final, ¿no? Me hablaban, me dijeron, oye, Jorge, no puede filmar la niña el día que tú filmas porque tiene otro. Entonces, fui con Leo, le dije, oye, no puede filmar. Ah, bueno, pues, movemos la filmación al día siguiente. Estas cosas que son de la vieja guardia, ¿no? Ahora es un drama. Es un súper drama. O sea, sí hay que mover a 60 personas, sí. Pero es una llamada por teléfono, ¿no? O sea, no, que, si es en foro, pues, bueno, órale, a lo mejor, ¿no? Que el foro no está, que ya está apartado, que no hay equipo, que la cámara. Sí. Te la paso, ¿no? Pero normalmente puedes, puedes modificar cosas. Normalmente, ¿no? Yo hice producción, ¿eh? Déjame te cuento. Ok. Que hice producción en los 80, ¿está bien la final? No, principios de los 90. Y yo decía, pues, o sea, sí, es un pedo, sí, es un problema todo. Claro, pero, pues, uno decide, ¿no? El productor es, es un resolutor de problemas, ¿no? Eso es lo que es. Pero dices, bueno, pues, tengo problemas con el equipo, bueno, pues, a ver qué hago y modifico y hago. Pero esta, esta parte ya no existe, ¿no? Ya no existe. Y ni siquiera gente que aprendió de la vieja guardia, ¿eh? Ah, ok. Este que tengo que me pegó de gritos, ese aprendió en Pedro Torres en los 90. O sea, dices, pues, si ahí había unos productosazos, ¿por qué no le aprendiste, no? O sea, ¿tú crees que se salió de control un poco la publicidad? Digo, con tanta, con tanto que creció la industria, es probable que se salga de control un poco como tantos proyectos. Ahora la publicidad es de una semana, ¿no? Sí. Una semana ya desapareció ese comercial. Antes duraban una campaña de seis meses, como decías. Sí, sí. ¿Crees que sea esa prisa que tienen ahorita o si es un...? No, no sé, no sé por qué. O sea, bueno, sí sé por qué se ha salido de control. Es que tu pregunta va hacia dos lados, ¿no? Es por qué ya no se hacen los comerciales de determinada manera, ¿no? Que puedan durar más. Y la otra parte es si se ha salido de control la parte de producción. Y este como de hacer y hacer y hacer proyectos como de maquila, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, decías, tú pones en un contrato a un modelo por tres años a seis meses, ¿no? Pero ahora que la publicidad es como muy rápida y así, entonces, ¿qué pasa con ese actor? Perdón que te interrumpa, pero es que este es un tema súper doloroso para muchos, ¿no? El contrato a tres años. La verdad es que las leyes en México no están bien hechas. Esa es la verdad. O sea, hay una... La ley federal de derecho de autor te dice que son tres años. Cuando la verdad es que debería de ser un contrato que cada quien decidiera, ¿no? Cada agencia de publicidad decir, a ver, voy a sacar un promocional de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola va a ser una promo que voy a sacar, una taparrosca, y va a durar un mes. Entonces te contrato a ti por dos meses, vamos a cubrirnos, dos meses, tres meses, y después quedas liberado. Eso haría que me salieras más barato, porque te voy a pagar tres meses, no tres años, ¿no? O seis meses. Te voy a pagar tres meses y quedas liberado. Entonces te digo, yo creo que viene de una falta de visión ahí en estas leyes, que están hechas como medio al chilazo, ¿no? Y los contratos debieran de estar... A ver, hay casas productoras que te hacen el contrato por tres meses y va ahí, ¿no? Están fuera de la ley, pues sí. Pero vale para ti y vale para mí. Claro, en la practicidad. Sí. Entonces sí creo que la parte esta que dices tú, de que se han salido de control, es por... Mira, uno, porque viene una generación que no ha entendido bien el medio, ¿no? No si las ideas son padres o no son padres, o si son buenos comerciales o no, ¿no? Porque hay buenos comerciales, mal realizados, ¿no? Y hay comerciales muy malos, bien realizados. ¿Qué dije antes? ¿Qué dijiste? Sí. O sea, sí me quieren, ¿no? Sí, sí. Hay unos que están buenos, pero mal realizados. Y hay unos malos que están bien realizados. Entonces, dices, a ver, ¿qué me están vendiendo? Muchas veces hasta te veras, te preguntas. A ver, ¿qué me estás vendiendo? La lata, o me estás vendiendo el producto y vine adentro, o qué fue, ¿no? Así están las cosas, ¿no? Pero yo creo que es mucha esta banda que... Yo creo que hay una laguna entre... Es decir, viene la supervieja guardia, ¿no? Estamos hablando de gente que estaba en los late 70s, empieza 80s, ¿no? Y estamos hablando de esta banda que hemos hablado, ¿no? Tomomi, Joe Solís, este... Pedro Torres. Lo de Cine Concepto. Todos estos que vienen de los 70s, pegándole al 80, ¿no? Esa es la vieja guardia que ya estudió, ¿no? Que ya de veras es un realizador y estudió dirección y estudió... No digo que antes no, pero esto es como el boom de estos... Pero los que hicieron la industria, ¿no? Sí, 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 bueno. Y que crearon un método, una metodología, ¿no? Y este... Por ejemplo, Pedro, ¿no? Pedro, tú ibas a un set de Pedro y decías... Guau, carajo, o sea, esto es... Como Disneylandia, ¿no? Yo me acuerdo haber llegado a tener unas tarimas y unas cosas para los clientes y... ¡Oh, es tan padrísimo! De hecho, o sea... O sea, es que se llevó la cinematografía a la publicidad, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, eso fue lo grandioso cuando se empezó a hacer la industria en sí. Claro. Es decir, por eso yo decía siempre, ¿no? No que yo minimizara a la gente de televisión, ¿no? Yo, no. La gente de televisión tiene sus encantos también. Pero yo, a mis cuates, yo estudié ciencias de la comunicación y uno se fueron para Televisa y me visión en aquel entonces, ¿no? Todas estas compañías de televisión. Y yo, pues, yo estaba en el medio del cine, ¿no? Yo les decía, sí, ¿no? Nada más que tú, por ejemplo, los de Televisa, ¿no? Pues tú caminas ocho metros y tienes ahí el vestuario, caminas otros cuatro y tienes a maquillaje, tienes el foro, tienes las luces, tienes todo ahí, no resuelves nada. Esa es la verdad, ¿no? Bueno, sí, en Televisa hacías un escrito para apartar tal cosa y apartar la otra. Pero, perdón, los que estuvimos en los ochentas haciendo esto, pues hacíamos cine y contábamos una historia en treinta segundos. Eso es... De hecho, la forma de trabajar de la televisión y el cine en ese entonces era muy diferente. Totalmente diferente. Los puestos eran diferentes. Sí, sí, total. Bueno, tenían medio nombres iguales, ¿no? Parecía, ¿no? No, pero... El asistente de producción. Sí, el asistente de producción era el todo, el que llevaba cafés, el que... No. Que finalmente el asistente de producción en Televisa, por ejemplo, pues sí, perdóname, pero era un mesero, ¿no? El asistente de producción en una filmación era mesero, pero también era... Buscaba locaciones y también buscaba props y también buscaba... Es decir, sí hacías producción, solucionabas, ¿no? Este... Y trabajé con una productora, le decían la productora de bolsillo, y acabamos a gritos, ¿eh? Así en un pasillo en edición, acabamos a gritos. Y me gritaba, ¿y sabes qué, cabrón? Tú no sirves para la televisión. Dije, está bien, no sirvo para la televisión. Corte a... Treinta y cinco después, treinta y cinco años después, llevo cinco mil comerciales, ¿no? Entonces son cosas que... Que... Sí es diferente, ¿no? O sea, ahora sí que... Como dicen por ahí, a lo mejor ahí no me hallé, ¿no? Exacto. No me hallé, no quería yo servir muchos cafés. Este... Y había chinches en vestuario ahí en edición, ¿no? Era un terrible, terrible. Pero bueno... ¿Era diferente de los egos, también crees que...? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. El... Fíjate. Yo me acuerdo... También en alguna vez trabajé en Televisa, ¿no? Yo trabajé... Y mi visión, luego me metí a los comerciales. Ahí estuve un buen tiempo. Y luego, en el... No me acuerdo, que año, entré a Televisa. Estuve como dos años en Televisa. Y ahí me di cuenta... Yo no pertenezco a esto. Yo no soy de la televisión. Y el... Yo no tengo estos egos que tienen estos cabrones, ¿no? Yo me acuerdo ver a todos con el gafete de Televisa, portándolo con un orgullo, ¿no? Uy, la cinta azul esa. Sí, y que los veías... Hasta el chofer se sentía a Azcárraga. Sí, sí, sí. Y yo decía... ¿Por qué vas con el gafete al Superway, no? Y es domingo y yo estoy trabajando. Yo salía de Televisa y me guardaba el gafete. A mí me daba vergüenza traer un gafete. No sé por qué, pero me daba... De veras me daba vergüenza. Y todos pavoneándose con el gafete de Televisa. Es... ¿Qué, güey? No... O sea, no viene al caso. Pero sí creo que los egos son diferentes de las televisoras a los que hacemos cine, ¿no? Y hacemos cine no por decir que hacemos películas, Eva, sino porque el formato, ¿no? El formato de producción y de... Sí, la infraestructura como tal es... Hasta la nomenclatura se... Es de cine, todo. Sí, 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 ¿no? ¿Y has hecho cine? ¿Has hecho series? Sí, mira, hice... Tenía yo un amigo que es director. Bueno, tengo un amigo, tal vez mi amigo. No, se ha muerto. Estaban haciendo una película. El director era cuate mío, el asistente de dirección era cuate mío, y contrataron a los... Hicieron un casting para el talento, pues estaba bueno. Y este... Y se da cuenta que empezaban a rodar el jueves, ¿no? Y era lunes. El lunes bajan a una actriz secundaria. La bajan del proyecto. Entonces teníamos martes, miércoles, para conseguir a alguien. Entonces me habla el... El que era más mi cuate era el asistente de dirección, ¿no? Dice, oye, George, tenemos un problema, Houston. Acaba de pasar esto, no tenemos secundaria. Y graba, bueno, filma, el jueves, güey. Pues vénganse para acá, güey, ¿no? Entonces fueron el director y el asistente. Fueron a la oficina. Y entonces ahí fue de, a ver, veamos, ¿no? ¿Con esto? Sí, y empecé a sacar gente. Y yo creo que es este, y este, y este, y este. Y bueno, al final de cuentas, es lo que te decía yo. Sacamos un personaje de película para la película en un día. O sea, es que para comerciales, no por minimizarlos, pero no es lo mismo una película, un rodaje de dos semanas, a un rodaje de un día donde vas a salir tres segundos. Entonces, se une a lo que platicábamos, ¿no? Quiero que trabajes más, ¿no? Este, y sacamos el personaje de esa película. Esa, hice otra que no me acuerdo. No, la verdad que tengo vagos recuerdos, porque había un director de casting de cine que me dijo, oye, ¿te haces estos personajes y estás dispuesto a renunciar tu nombre en los créditos? Ah, sí, güey. O sea, si me pagas, ¿no? Porque yo mi dicho era siempre, era, yo hago lana, no arte. Ok. O sea, sí. Este, pero bueno, este, cine, te digo, yo tengo pocas incursiones, yo creo que esas dos, series, un par, este, y no los principales, este, en una algunos secundarios, en otros, en otra unos bits, series, así, te digo, ¿no? Es que sí está dividido el medio, ¿no? Sí. De publicidad, cine, o sea, mucha gente dice, dedicas al cine, o sea, es todo, pero no, o sea, hay gente de publicidad que ni conocemos a la gente del cine, y es cierto, ¿no? O sea, y tú te especializaste en publicidad. Sí, en publicidad. Sí, pero ciertamente hay directores de casting que hacen nada más cine, ¿no? O hacen cine y series. Exacto. ¿No? Que, este, mi roomie, por ejemplo, este, Becker, hace cine y series. Dos. Ella, comerciales, también me dice, Jorge, no sé cómo puedes, ¿no? Y, este... Sí, sí, he encontrado gente que dice, pues, ¿cómo puedes, güey, cómo puedes hacer cine, no? Sí, pues, sí, que flojera hacer series, ¿no? Que flojera. Pero, bueno, pues, cada quien es como te digo, cada quien encuentra como su vida. Claro. ¿Qué? Entonces, con esta experiencia que tienes, ¿qué le recomendarías a la gente, tanto de gente joven que quiere entrar a trabajar en esto, como actores, actrices, o gente de la producción que quiere entrar a trabajar? ¿Qué le recomendarías desde tu perspectiva? Que estudie en odontología. No, no es cierto. Mira, si tu onda es que quieres ser actor, es un medio muy complicado. No, muy, muy complicado. Este, no sé qué porcentaje, qué punto cero de porcentaje es que va a ser un actor, este, reconocido y bien pagado. No, no lo sé. Pero es muy bajo. Este, yo recomiendo que estudien otra cosa y que sea como su side business, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil. Muy, muy difícil. Tanto para la gente de actuación, modelaje y todo esto, como para la gente que trabaja en esto, ¿no? O sea, pues hay un número limitado de puestos de cine, televisión y cinematografía, este, digo, cine, me refiriéndome a comerciales y series. O sea, hay muy pocos puestos, pues, ¿no? No, digo, no, a menos que hagan su casa productora y ahí necesitan mucha lana. Entonces viene un poquito la luz. Sí, porque te abrí que bajo camión, ¿no? Entonces ahí te va otra vez. Mira, yo les recomendaría que, este, que estudiaran alguna otra cosa y que esto lo tomaran como side business, ¿no? Que no fuera su principal este, entrada económica, porque es muy difícil. Tanto para actores de series, cine, como para personajes de comerciales, es muy difícil que quedes. El pago no es tan grande. Sí, porque un actor, ¿cuántos casting tiene que hacer para quedarse en una producción, no? O sea, dices que hay muchos, muchas agencias ahora. Sí, hay muchas agencias y muchos actores, hay, no sé, yo por ejemplo, para comerciales, sí te pudiera decir que tengo una base de datos de 5 mil personas, 6 mil personas, y vamos, aunque tuviera de 1.500 personas, o sea, de todos modos, ¿no? Sobre todo hay rangos, hay rangos muy complicados, que esos a lo mejor podrías obtener, este, algún papel, ¿no? Si eres bueno. Y estos rangos, pues fluctúan entre los 50 y 80 años. Entonces, para los nuevos, que son los chavos de 18, 16 a 25, 26, hay un chorro, muchísimos, muchísimos. Y lo que siempre decimos es, y a mí me gustaría que los presupuestos fueran buenos, pero mientras siempre haya gente que acepte presupuestos bajos, pues va a seguir pasando lo mismo, ¿no? ¿Qué le cambiaría a la industria? Ahorita que dices eso. Pues yo le cambiaría un poco el formato de, bueno, no el formato, sino, bueno, empezando por los, el tiempo laboral que te lleva a hacerlo, ¿no? Este, eso, los contratos, por supuesto, ¿no? Ver que se puedan hacer contratos menores a lo que está estipulado, este, y bueno, y que los directores y asistentes de dirección realmente fueran como, bueno, y los productores, ¿no? También, porque hay de todo, pero que fueran más conscientes del trabajo de mucha gente, ¿no? Porque como que, sobre todo nosotros que no trabajamos dentro de la casa productora, ¿no? Que tenemos un lugar aparte que pagamos una renta y pagamos gente y pagamos la luz y el agua y el servicio de limpieza y, bueno, y el papel de baño y, o sea, un, no sé cosas, es, pues, ponte un poco en el lugar, ¿no? Dices, bueno, ok, necesito que trabajes, que saques este proyecto y que dure lo que tenga que durar, ¿no? Como te decía yo, si yo lo saco en dos días, ¿a ti qué te importa? ¿no? Si necesito dos semanas, órale. Ahora, la verdad es que a veces que hacemos trampa, es decir, yo recibo el primer día 150 videos y te mando 10, ¿no? El segundo día recibo 100 y yo te mando 10. El tercero recibo 100 y te mando 10. Por decir un número, y entonces, ahí se acaba, para mí se acaba el casting ahí, los siguientes días te sigo mandando de 10 en 10, ¿no? Y te tengo 8 días mandándote 10, 10, ocupado. Sí, te mantengo ocupado, pero eso es causa de los mismos, del productor, esta intervención y dirección, ¿no? Porque si ya sabemos, ahora, si yo sé que tu productor y tu director son gente consciente y dices, ya lo tengo, pues te mando todo de una vez, checa y ya estamos. Entonces te digo, esa forma de trabajar de estos productores y directores me parece que tendrían que estar más conscientes. Ahora, esto no va a cambiar. Esa es la verdad, ¿no? Algo tiene que pasar para que cambie, ¿no? O sea, sí. Sí, porque el medio ha ido cambiando. Ahora, va a estar muy complicado que cambie. fíjate, lo que yo me he dado cuenta ahora es los directores les falta cancha. Ok. Les falta mucha cancha. Entonces lo que hacen es agarran a muy buenos actores para que les saque la chamba. Cuando, cuando hablábamos de la vieja guardia, cuando decía, bueno, ¿cómo decía el dicho ese? Tú dame la rata y yo sé cómo la mato. Sí, sí, Entonces, pues así era, ¿no? Ahora, a ver, este cuate me gusta, no actúa tan bien, pero yo sé cómo se lo voy a sacar, ¿no? Y así está. Sí, eran buenos directores de actores, ¿no? Exacto, sí. Ok. Entonces, ¿qué podría ser lo bonito y lo feo del medio? Fíjate que yo en estos 30 y ya 36 años yo estuve fuera, bueno, estuve como dos años fuera cuando estuve en Televisa y todo esto y estuve un año fuera haciendo otras cosas y ¿sabes qué extrañaba? El mal café de la producción. De veras, era como, tiene su magia, por supuesto que tiene su magia y tiene su, su, este, Sí, su café a las 6 de la mañana. Sí, sí, y el pan ahí, o sea, no sé qué tiene el medio, no sé qué hay, qué, qué, pero es algo que quieres, güey, ¿no? O sea, por supuesto que esta adrenalina también, también te alimenta, también necesitas, ¿no? No, no sé, no te sabría contestar qué es, ¿no? Yo creo que estamos hechos, sí, este, y me emociona, ¿eh? Cuando, cuando platico con mis cuates me emociono y, porque es algo rico, pues, ¿no? Pero, este, pero, pues así es, como yo digo, de broma, es el mal café de las 6 de la mañana, ¿no? Sí, increíble. Sí, café quemado. Oye, y, ¿te interesa la docencia, las clases? Di clases, di clases como 6 años en la UIC, este, no sé, mucha gente me pregunta si, si pudiera, o si quisiera, más bien, ¿no? No sé, a lo mejor para cursos como muy enfocados, porque me parece que, que, que la universidad sea también como, está como desmejoradita, ¿no? Claro. Las universidades ahora. Este, si ya en mi tiempo había quienes nada más estudiaban para mientras se casan, ¿no? ahora quién sabe, es como, este, o sea, sí, contestando tu pregunta, así, al, al fregadazo, es, sí me interesa, pero tendría que ser como muy focalizado, ¿no? Es gente que realmente, este, quiera aprender cierto tema. Por ejemplo, algún actor que quisiera algún, algún cocheo directo, porque tiene un personaje próximo, tú se lo puedes dar, seguramente. Yo creo que sí, yo hace mucho que no cocheo esas cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, es cuestión de ver el personaje y ver, lo que hace uno para esto, o sea, como director de casting, es que tú estudias el guión o el, el story y, y sacas una historia, ¿no? Es, esta señora que hablábamos, la señora china, este, o asiática, la señora asiática, este, mayor, ¿qué hace? Bueno, pues esta se llama Shen Lui, ¿no? Trabaja en un restaurante chino de día y de noche, este, hace dumplings, este, porque los vende en, manda a los hijos, entonces yo me hago estas historias para poderle, para poder darle un, un, un algo más a ese personaje que a lo mejor dura cuatro segundos, ¿no? Pero entonces yo ya tengo quién es, este, este, esta señora, ¿no? Entonces, claro, hay algunos que no necesitas, ¿no? Que es, chava guapa pasa calle, o sea, solo sé guapa, sí, solo camina lindo, ¿no? Bonito y ya, y sonríe lindo, pero, pero si hay personajes que a lo mejor tuvieran ahí como su historia, ¿no? y, y, me gusta hacer estas historias para poder darle algo. Muy, un poco, la verdad es que, por ejemplo, no sé cómo tomar, cómo abordar ese tema del que la banda se siente como a veces ofendida porque la publicidad te marca un, no sé, un estilo o estoy pidiéndote un tipo de gente y de repente, pues, sí, la marca muy bonita o muy aspiracional porque la publicidad es así, pero de repente la gente se ofende porque la descripción del, del personaje cuando lo buscas o cuando mandas la solicitud de casting, ¿no? Pero, ¿cómo lidias con eso? ¿cómo? Yo creo que no hay manera de lidiar, o sea, es, el cliente tiene su producto y él quiere venderle a ciertas personas y para llegar a ese público necesita un determinado, este, para llegar a su target necesitan un determinado tipo de personas, ¿no? Lo que hace un director de casting es nada más pedir lo que te pidieron, ¿no? Un director de casting no tiene la culpa que este cliente quiera morenos o quiera güeros, ¿no? Ah, no, no hay, no hay responsabilidad de, ni mala hazaña de parte del director, ¿no? De casting, es más, ni siquiera de la casa productora y te diría yo, bueno, si el cliente es el que paga, ¿no? y es lo que quiere, pues es lo que hay que darle, es como en todo, yo, yo muchas veces si la banda, como dices tú, se siente porque yo les digo, a ver güeyes, perdónenme, pero ustedes se venden por lo que representan, ¿no? Sí, o sea, nosotros como directores de casting pues vendemos imágenes, no, no, no vendemos a Roberto, a Javier, a Lucía, no, 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 estamos vendiendo un personaje y tú te estás vendiendo para ese personaje, entonces, creo que tú tendrías que tener la madurez para entender que no es contra ti, ni es contra tu color de piel, ni es contra tu gordura, ni tu flacura, no, no, o sea, es totalmente ajeno a ti como persona, ¿no? Individual, es un personaje que estamos buscando y si no entras, no entras, entonces, sí, entender que no todos los personajes son para ti, ¿no? habrá el personaje para ti. Claro, claro, mira, yo hice una, un video que, porque hay un, hay un tema que no acaba de entenderse muy bien, que es el latino internacional, ¿no? ese, entonces hice un video, pero exclusivamente de veras, para explicar que es un latino internacional, yo sin el afán de ofender a nadie, ¿no? entonces se me vino encima la banda de Tenoch Huerta, ¿no? de estos, se me vino encima y me sacaron de contexto, ¿eh? y todo, de sacaron, pero fíjate, no llegan a entender que es nada más una, lo que yo estaba diciendo era una descripción de un tipo de gente que el cliente quiere, ¿no? o sea, si me piden morenos, yo pido morenos, si me piden, este, indígenas, pido indígenas, si piden güeros, güeros, ojos verdes, o lo que sea, pelones, bueno, es como decir, quiero a alguien de 25 años o quiero a alguien de 40, ¿no? estás describiendo lo que tu cliente quiere, ¿no? que le sirve a su marca, es decir, perdón, perdón, pero, sí, Fabergé, o sea, no puede poner perdóname una señora que vende quesadillas con un huevo Fabergé, o sea, es como, digo, a lo mejor ahí resulta que sería muy cagado y entonces, pues igual no, igual, ¿no? pero, pero vamos, todos sabemos muy dentro de nosotros, la verdad, qué marcas son las que pueden comprar cada quien y buscan un segmento de la población para atacarlos a ellos, pues, ¿no? es pum, ahí va, entonces, digo, lo mismo que hacemos nosotros de diferente manera lo hace todo internet porque te pasan los comerciales que te interesan a ti, ¿no? Entonces, es lo mismo, pues, no, no, no hay maldad, pues, no, no es, es, vamos a vender un personaje, un tipo de persona, entonces, si tú como moreno te vas a sentir porque no te llama para un personaje de güero, pues, perdón, no eres para esto, ¿no? Ve y trabaja en un banco. Sí, si te piden de 20 años y tú tienes 40, exacto, no entras en el personaje, no es que soy yo. No, fíjate, te voy a contar algo y perdón para la banda que se vaya a sentir con lo que voy a decir, pero, pues, así es como era, ¿no? Hago un comercial, no me acuerdo de qué, pero eran puros negros, entonces, pura gente de color, no sé si negros, te he bien dicho, o de color, o oscuros, o ya no sé, ¿no? Pero bueno, el caso es que era pura gente, pues, afroamericana, o no sé, no sé, no, pues, afro, porque afro es este, ¿no? Sí, pero afro, pues, viene de África, ¿no? No sé, pero bueno, eran de color oscuro, este, y de repente se aparece, no voy a decir el nombre del actor, pero es un actor muy famoso ahora, que en aquel entonces no lo era, un actor muy guapo, ojos azules, güero, y entonces imagínate la sala de espera, llena de, y había unos negros maravillosos, guapísimos, unas guapas, y, este, y bueno, y este güero, ojos azules sentado ahí en medio, ¿no? Y entonces salgo y le digo, oye, y él va a decir el nombre, Erne, ¿no? No funcionas, perdóname, para este no funcionas, se levanta encabronadísimo, y se me pone el brinco, ¿por qué no doy para este personaje? Si yo puedo dar, y no sé qué, y mira que yo, no sé hablar, digo, a ver güey, por favor, voltea a ver lo que hay, y dime por qué no. Lee lo que estoy pidiendo. Sí, voltea, y dice, ah, ok, ¿no? pero, te digo, es esta parte de, no es que pidan capacidades de actorales, ni, no, la, los comerciales, la parte publicitaria, en realidad son, este, esto, imagen, es lo que piden, hay imágenes, o sea, piden imagen, este, morenos, güeros, intermedios, o, o, o no importa, ¿no? O sea, siempre hay para todo, o sea, pero, pero te digo, no es una cuestión que te tengas que, que sentir, o algo, no es contra ti, ¿no? No va contra ellos, pero esa parte no la entiende mucha gente. Madurez, como decías. Ajá. Pues, llegamos al final, mi George, muchísimas gracias por, por este tiempo que nos dedicaste. Todo divertido, ¿no? Sí, sí, estuvo increíble. Pues este canal lo estamos recomendando para toda la banda, y para todos los cineastas que también están viendo. Pues recomendémoslo, ya. Recomendémoslo. Ya está, mi George, muchísimas gracias. Dale.